Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, Fundación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, procede de conformidad a la Resolución 069-2021-476 del 10 de marzo del 2021, artículo 3 y 12, y el Reglamento del Proceso de Rendición de Cuentas Periodo Fiscal 2021, emitidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Misión Visión Antecedentes La Creación Personal de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil Información Financiera Resumen de los Estados Financieros Estado de Situación Financiera Activos Pasivos Patrimonio Patrimonio Estado de Ingresos y Desembolsos Ingresos Egresos Resumen de los Estados Financieros Activos 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 Pasivos Patrimonio Pasivos Pasivos Patrimonio Contrato de Concesión Contrato de Concesión Tiencia Patrimonio Aticios Aprecios millones de pasajeros. Reconocimiento de la voz del cliente. Segundo mejor aeropuerto regional de Sudamérica. Estos premios nos comprometen a seguir innovando, mejorando y adaptándonos cada año a las nuevas tendencias de servicio aeroportuario para hacer siempre la mejor experiencia de nuestros pasajeros. Futuro aeropuerto en Daulare. Visión de la Municipalidad de Guayaquil. Conclusiones de los análisis de Mitre, Ley Fischer y ATA sobre fecha de traslado a Daulare. Existen dos limitaciones muy serias para que el nuevo aeropuerto en Daulare sea una realidad. La provisión de agua potable y una adecuada vía de acceso. Nueva planta de agua potable. Diseño a finales de abril. Obras ejecutadas en la zona de influencia del nuevo aeropuerto internacional de Guayaquil. Construcción del sistema de alcantarillado de aguas lluvias y aguas hervidas. Bordillos, aceras y calles para San Lorenzo del Mate. Segunda etapa. Construcción del sistema de alcantarillado de aguas lluvias. Bordillos, aceras y calles para la cooperativa Puerto Rico. Construcciones complementarias de aceras. Bordillos, calles, recapeo y conexiones intradomiciliarias en los centros poblados de Chongón, Daulare, Cerecita y Progreso. Situación de la actividad aérea Impacto COVID-19. Destinos y frecuencias. Estadísticas vuelos. Total de vuelos anuales. Promedio diario de vuelos. Estadísticas pasajeros. Pasajeros totales. Total anual de pasajeros. Promedio diario pasajeros. Estadística cargo. Total anual cargo. Promedio diario cargo. De conformidad con lo que establecen las leyes, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil debe publicar su rendición de cuentas en informe de labores y en mi calidad de gerente general. Considero que es más importante que ustedes sepan lo que la Autoridad Aeroportuaria ha desarrollado durante el año, que escuchen una exposición hecha por mi persona. Por lo tanto, vamos a poner en las redes la exposición de lo que nosotros hemos hecho, eso estará publicado durante 15 días y cualquier observación que ustedes tengan, por favor, háganla llegar o cualquier pregunta que tengan al respecto, inmediatamente será contestada. Yo les agradezco por la atención que ustedes tengan a esta exposición y rendición de cuentas. Rendición de cuentas 2021. Autoridad Aeroportuaria en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil.